El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, pidió licencia a su cargo, esto durante el 47 Consejo General Extraordinario del Organismo. En exclusiva, El Sol de México tiene el audio del momento que Díaz de la Torre anuncia que se separa de la dirigencia nacional del máximo sindicato de maestros. En su discurso, señala que junto con el próximo gobierno, el compromiso es respetar la vida interna de los sindicatos, y terminar con la historia de protección a líderes, techarrismo y corporativismo sindicales. Estas oportunidades nos obligan a profundizar nuestra transformación, a desplegar nuevos esfuerzos, y por qué no decirlo, a realizar nuevos sacrificios. Por ello, dijo, he tomado una decisión serena, responsable, reflexionada profundamente para el bien del sindicato y de la educación, he decidido solicitar a este Consejo Nacional una licencia definitiva al cargo de presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí hizo discurso íntegro. NTE queda en manos de Alfonso Cepeda ahora, la dirigencia del sindicato queda en manos de Alfonso Cepeda Salas, quien se desempeñaba como secretario general. Este anuncio se da un día después del mensaje que emitirá el Vester Gordillo donde exige una elección democrática de la dirigencia del Sindicato de Maestros. Minuto a minuto NTE se reúne en Consejo Nacional, definirán el futuro de su dirigencia. El Consejo Nacional Extraordinario se llevó a cabo en la sede del SINTE ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y que duró alrededor de siete horas, incluidas dos de receso. Durante la reunión, Díaz de la Torre presentó su informe de actividades de los diez meses que llevaba su actual periodo de dirigencia que comenzó en febrero pasado, y donde destacó la reinstalación de 1,250 docentes despedidos injustificadamente. El Vester buscará retomar la dirigencia del SINTE la solicitud de Juan Díaz de la Torre se da después de que El Vester Gordillo anunciara su intención de regresar a la diligencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SINTE. Gordillo aseguró que le tomará la palabra al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y buscará nuevamente encabezar el sindicato más grande de México. La maestra manifestó que el país cambió, y con ello la forma de hacer política, por lo que buscará impulsar un cambio en el SINTE.